Hola, mi nombre es Héctor Castillo, Sintanera Tercer Dan de Chato Sistema en Chile. Me gustaría compartir con ustedes el temario del último diplomado realizado por el maestro Almagro, un octavo dan de la ciudad de Quito en Ecuador. El programa versó sobre diez capítulos, como él los llama, en la cual él desarrolla su metodología, su visión del tiempo a futuro, el que permitiría que el tiempo retomara el sistema que siempre debe tener y que ha perdido con el pasar del tiempo. Dentro de uno de los temas que a mí me llamó la atención es la unión de lo consciente con lo inconsciente de cada uno de nosotros. En el sentido de cómo podemos proyectar, trabajar, elaborar las nuevas metodologías de trabajo del programa del maestro Parker. En el sentido de que no sea solamente un programa de memorizar, de desarrollar defensa, de desarrollar los sed, la forma, o entender los axiomas, los tópicos, sino ir más allá todavía y proyectarlo en el día a día de cada uno de nosotros. Me hace sentido también cuando él dice, toma lo que te sirva y lo que no, deséchalo y no pasa nada. En el sentido de que si no encuentras la respuesta a lo que tú buscas, en estos diplomados que se agradece que el maestro Almagro lo haya puesto en su plataforma de Facebook, y creo que está en Instagram también, donde pueden buscarlo. Eso les dará una idea de cómo es la metodología de trabajo con la cual él, la visión que él tiene del tiempo nuevo, no en el sentido de contar de ayer hacia hoy. Y también nos permitió evaluarnos en cada una de las preguntas que él hacía, para que nosotros pudiéramos responder. Y una que también hace sentido es cuando él pregunta, ¿qué vas a hacer tú por el tiempo con tarde ahora? Y eso te hace sentido de que tal vez mi tiempo, mi forma de mostrar el tiempo, no está cumpliendo con los parámetros bajo la perspectiva que yo lo estoy usando. Y muchos lo están usando también. Y a contar de hoy, mi tiempo ya se está proyectando en el sentido de que cada uno de mis alumnos, mis instructores, trabaje en función de no quedarse solamente con lo que entregan en el dojo. Dar herramientas para que cada uno de los alumnos descubra por sí mismo y no haga una copia del instructor o del profesor que tiene en el dojo. Y la idea de lo consciente con lo inconsciente es eso. Es darle herramientas, permitir que el alumno por sí mismo vaya descubriendo cuáles son las materias, los temas o los pensamientos que a él le coarten el aprendizaje en forma más rápida, con la comprensión que el tiempo requiere y el entrenamiento que también exige. Por eso mismo los invito. El maestro ahora está desarrollando un diplomado que se llama Kempistas Calificados, en donde él entrega las herramientas de lo más básico hasta lo más avanzado para adquirir los conocimientos de nuestro querido Kempos, que a la vista y la luz de todos está como perdido en la nubulosa del tiempo. Y este remesón que el maestro Armagro logra en cada uno de los que participamos es fuerte en el sentido de que te hace sentido que lo que uno piensa que está haciendo bien, tal vez no está bien y lo obliga a replantearse, revisar los programas que está realizando, cómo lo está entregando y hacia dónde está apuntando ese Kempos que está haciendo o que estamos haciendo. Por lo mismo, a nombre de Chato System Kempos, los invito a que tengan la oportunidad de conocer, de hecho están los diplomos anteriores, vean la metodología de trabajo, vean la idea que está proyectando el maestro Armagro y hacia dónde quiere llevar el Kempos. Un Kempos más unido, un Kempos de compartir información, de no ocultarla, de poder trabajar independientemente con otros artes marciales, o con otros tipos de artes marciales, en el sentido de ver cuáles son los pros, los contras que a nosotros nos pueden dar luces de algo, digámoslo por así, una forma de trabajar diferente, quién sabe, o a través de nosotros mismos, los propios Kempistas, evitar esas castas o esos nichos tan protegidos, tan oscuros, y abrir la puerta a cada uno de los maestros de Kempos, instructores u otros alumnos, de que puedan ver tu trabajo, nuestro trabajo, y que decían ellos, porque ellos son los que tienen que tomar la decisión de aquí en adelante, para que nuestro Kempos retome el sitial que siempre tiene que tener, y evitar esas modas que de repente, en vez de aportar, restan. Por eso nuevamente, los invito, al maestro Roberto Almagro, mi más sincero agradecimiento, por los conocimientos y por su forma de compartir, desinteresadamente, que no es menor, en cada uno de sus diplomados, a cada uno de nosotros. Cuídense, independiente de las circunstancias, hay formas, maneras, de poder seguir trabajando con los alumnos, para los alumnos, y con el entorno de los alumnos. Y todo sea por nuestro Kempos, del cual nosotros vivimos, trabajamos, existimos, y proyectamos. Sean bienvenidos a esta nueva visión. No voy a hablar de revolución, ni nuevo invento, porque no es así. Es una nueva metodología de trabajo, de trabajo, para ver lo que sirve, y lo que no. O no te hace sentido, no te preocupes, no pasa nada. Cuídense, y busquen en Facebook. Roberto Almagro. Cuídense. Adiós.